El jefe del Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, en el tercer y último día de visita a España, fue recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero, en primer lugar, expresar la satisfacción del gobierno de España, por lo que representa esta visita del presidente Hugo Chávez, expresar la voluntad del gobierno de España de mantener una intensa y positiva relación política con Venezuela. En esta etapa, este es el primer encuentro oficial que como presidente del gobierno tengo con el presidente Hugo Chávez. Una relación que se fundamenta en la pertenencia a la comunidad hidroamericana. Una relación que se fundamenta en lazos históricos comunes y sobre todo, lo que es más importante, en deseos compartidos de futuro. En deseos compartidos de futuro, en lo que representa la fuerza necesaria que Iberoamérica ha de tener en el contexto internacional. La fuerza necesaria que esa Iberoamérica, partidaria del diálogo, del encuentro, de la legalidad internacional, de la defensa de Naciones Unidas, ha de tener y en donde sin duda alguna el gobierno de España trabaja activamente. Ratificamos nuestro apoyo a la política del gobierno español, del impulso a la legalidad internacional, el respeto a la soberanía de los pueblos, el impulso a la comunidad iberoamericana, el fortalecimiento de las relaciones entre países, la integración de América Latina con la Europa, es decir, el resumen, el impulso al mundo que necesitamos un mundo pluripolar, un mundo entre iguales, un mundo de paz.